A ver, supongo que la paloma de Perú, no sé. La paloma de Perú. ¿Pero que comen paloma ahí? Sí, eso parece. O sea, en Perú matan las palomas y las comen. Bienvenidos, amigas y amigos. ¿Cómo están? Estamos en Plaza de Cataluña, Barcelona, porque hoy le vamos a preguntar a la gente cuál es la comida más fea de Latinoamérica. Y le mostramos todo en el siguiente video. Dale, acompáñame. Chicas, ¿de Latinoamérica de casualidad? ¿De Latinoamérica? Brasileño. ¡Brasileño! ¿Neymar, Jogo Bonito? Sí, es muy mejor que Messi. ¡Nah, qué quiero decir! Para ustedes, ¿cuál es la comida más fea de toda Latinoamérica? Cuando comen los gusanos y así. ¿Los gusanos? ¿Pero es donde se come? En la selva del Ecuador comen gusanos. ¿En serio? Sí. ¡Es un asco eso! Sí. Me crees que a mí me gusta todo, hermano. Me gusta todo. Vos le entrás a todo. Ahí. Ahí. Le entrás a todo. Lechón. Lechón. Supongo que la paloma de Perú, no sé. ¿La paloma de Perú? ¿Pero que comen paloma ahí? Sí, eso parece. O sea, en Perú matan las palomas y las comen. No, el cuí tampoco me ha hecho mucha gracia. ¿El qué? El cuí. El cuí. El cuí. ¿Qué es el cuí? Una cobaya. ¿Comida latinoamericana? Sí, sí, de Ecuador. Ah, es de Ecuador. Ah, de Perú. El cuí. El picante de México. El picante de México. Sí, el tiene, sí. Y luego de echarle ketchup a todo. ¿Echarle? Ketchup a todo. Ketchup a todo. El menudo. El menudo. Sí. Pues es como un caldo, sí, es como un caldo y que tiene... Tiene como peosas de la vaca, como el pellejo. La pie de la vaca. Sí, como el estómago. Es muy feo. ¿Esa es una comida mexicana? Sí. ¿Cómo se llama el menudo? Menudo. Menudo asco, ¿no? ¿Cuál es tan feo? Las que no te gustan. La reportera. La reportera, me ayuda, perfecto. El mondonguito. El lomito. El mondonguito, no lo mudo. Ah, el mondongo. Horrible. El mondongu es muy bad. Horrible. Horripilante. Sí, bueno, por el olor. Tiene olor. ¿Quién no gusta de comida cruda? Tal vez de Perú. De Perú. Ceviche. El ceviche. Ceviche, más yo gosto. El cocido. Uy, el cocido ya se necesita. Los cuyos en Perú. Los cuyos. Sí, ahí se comen unos cuyos. Los cuyos. Así como rostizados, unos cuyos. Un asco. O palomas. ¿Paloma? Palomas rostizadas. El ceviche. El ceviche. Sí, no me gusta nada. No te gusta nada. No. O sea, el ceviche no. Cero sobre cero. Cero sobre cero. Horrible. Sí. Horripilante. Horripilante. Arroz con leche. ¿Arroz con leche? No te gusta el arroz con leche. No. ¿No te gusta, güey? O sea, ¿ustedes no saldrían con un mexicano, por ejemplo? Bueno, sí. Se lave los dientes y luego ya nos damos el lote. Perfecto. O sea, los cuyos. Pero vos probaste gusán alguna vez. Sí. Ah, pero ¿qué le pones? ¿Sal, aceite, ketchup? No. Tal vez un poco de sal, los cocinas un poco. La plancha y le entras directo. Exacto. Y lo único que a mí no me gusta en la comida es el hígado. Nada más. ¿El hígado? El hígado. O sea, ¿eso no te gusta? El hígado no me gusta para nada. Perfecto. Comida que no te gusta es la paloma de Perú. No la he probado. No la he probado. La he probado, pero no. Extraña. No suena apetitivo. Claro, suena extraña. Suena extraña. Perfecto. ¿Y la comida más rica de todas? No sé, o sea, la empanada, por ejemplo, de Argentina está muy bien. Las empanadas. ¿La probaste de carne? De carne. De carne, perfecto. Los tacos. Tacos. Enchiladas. Enchiladas. No. Los tacos. Al pastor. Al pastor. Al pastor. Los más ricos. Bueno, a mí me gustan las carnes. Las carnes. Las carnes, una buena chuleta. Una buena chuleta. Asadita ahí, tres cuartitos ahí. Pum, pam. Chimichurri le decimos nosotros. Chimichurri. No, nosotros le decimos chimichurri. Ustedes le dicen a otras. No, nosotros le decimos chimichurri a la salsa. Ah, sí. ¿En Honduras también se dice? Chimichurri, sí. No, pero son rico. Picaditos, picaditos. Sí, sí. Con aceite. Con aceite, exacto. Son recopiones, eh. ¿Qué? Son recopiones de los hondureños de Argentina. Se copian en todo. ¿Cómo es? Bueno, mandioca. Muqueca. Ah, buqueca. Muqueca. Muqueca. Es un prato muy tradicional de Brasil, de Bahía, de nuestra tierra. ¿Ustedes son de Bahía? Sí, sí. Se parece mucho con la pareja. No tiene arroz. No tiene arroz. ¿No tiene qué? Arroz. ¿Eh? Arroz. Arroz. Ah, arroz, arroz. Desculpan. Asado. El asado. El asado. El asado, el asado. El asado, bien. El asado, bien. Y el asado. ¿El arroz a la cubana? ¿El arroz a la cubana? ¿El arroz a la cubana? Sí, con plátano. Porque el original es con plátano. Sí, sí, sí. Con plátano frito, todo. Adentro. Pum. Yo lo hago sin plátano, ¿eh? Ah, ¿vos también cocinás eso? Sí, a veces. Ceviche. Ceviche. Ceviche, sí. ¿Vos también? Sí, me gusta. No soy de Perú, pero me gusta. Soy del mundo. Soy del mundo. Ciudad del mundo. Eso. ¿Las cachapas? Las cachapas, eso. De Venezuela. Sí, sí, sí. ¿Te gustan las cachapitas? Cachapitas me encantan. ¿Las venezolanas? Sí, me encantan todo, de todo. ¿Leni? Todo, la nacionalidad. Todo, de todo. Ceviche. El ceviche. Los nachos. 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 Los nachos como camole. Los nachos como camole. ¿Te va a eso? Sí. El plato típico que es de Bogotá, que es de la giaco. Y la giaco. O sea, vos sos de Bogotá. Yo soy de Bogotá. ¿Sos bogotera? Bogotana. Ah, bogotana. Sos parcera. Sí. ¿Las chicas de Honduras también? Hermosotas. Curvas. Caribeñas. Caribeñas. Nada que ver con el europeo. El europeo es bien delgado. Si no, así rectito. Si no, no, las mujeres allá son bien... Con tallas plus, podríamos decir. Guay, el encebollado. ¿El encebollado? Sí, el jornado, por ejemplo, también es muy bueno. Me encanta la entraña, el vacío. Sí, yo le entras con toda la entraña. Mira, yo soy súper fan de los alfajores. Los alfajores. De leche. Buenas elecciones, me gusta esa elección. ¿Cómo es tu nombre? Alba. Alba, perfecto. Alba, alfajores de dulce de leche. Sí. Con mucho dulce de leche. Mucho. Los tacos, los tacos, están muy chinos. En el asado de Argentina es lo mejor. Y la está de Argentina. Los tacos. Los tacos. Todos los de México. 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 Chilaquiles, todo. De donde somos nosotros, se llaman guacamayas. Guacamayas. Y eso no es un pájaro. No, no es un pájaro. No es una paloma. De chicharrón. Perfecto. De chicharrón. Pa pasada. Pa pasada con carne. Pa pasada con carne. Tacos al pastor. Tacos al pastor. ¿Qué sería el pastor? Pues que es tu... No sé cómo se dice. Es carne de cerdo. Es carne de cerdo. Ah, carnita de cerdo. Puedes poner piña, cilantro, limón. Chicos, muchas gracias por participar. Y bueno, amigas y amigos. Esto ha sido todo. Espero que les haya gustado el video. Espero que se hayan divertido mucho. Comenten acá abajo qué les pareció el video. Cuál les parece la comida latinoamericana más fea. Amigas y amigos, yo me voy a despirar acá. Nos vemos en el próximo video. Hasta el próximo. Chau. Chau. Chau.